Vecinos del fraccionamiento, plazas de San Buenaventura, denuncian que la esquina de las calzadas, San Luis y San Felipe, se ha convertido en un foco rojo para la proliferación de basura. Pese a que el servicio de limpia es eficiente, vecinos aprovechan la oscuridad de la noche para dejar sus desperdicios. En la casa sacan la basura, entonces como no están todo el día, sacan la basura, son estudiantes que les rentan estas casitas y pues no están y simplemente sacan la basura. Ni con lona, entienden. No nos podemos parar a vigilar quién viene a tirar la basura.